Lo lamentable de todo esto es que América Hispánica entra en esta coyuntura mundial, pero bien debilitada y bien atrincherada en su propio atraso político. A ver, ¿la calamidad mayor para Colombia sería un triunfo de Petros? Usted podría decir, por supuesto. Bueno, sí, yo comparto con usted que esa es la peor calamidad, pero ya es calamitoso el gobierno de Duque, ya fue calamitoso el gobierno de Santos. Voy a perdonar por ahora al señor Uribe, son gobiernos lamentables que hicieron de Colombia un país vulnerable. ¿Qué puede hacer este maleante de Gustavo Petro a la cabeza del Estado colombiano? Yo no creo que haga mucho más de lo que ya hizo Santos en sus pactos contra la guerrilla, en su estruendoso fracaso económico. Miren, la perspectiva de Venezuela no es igualable. No es igualable porque felizmente todavía quedan instituciones en Colombia y deberá haberse una etapa de aguda lucha política en el Estado colombiano para impedir que los lleven a una especie de chavismo empeorado en Colombia. Porque usted tiene una institución que nosotros perdimos, que son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas se perdieron en 1992, cuando no solo Chávez da el golpe, sino que la oficialidad corrupta de esas Fuerzas Armadas, de la manito de los centristas y de los acomodadores de la política, llevaron a la negociación a que Chávez podía llevar, llegar a la presidencia por la vía electoral. Y nos reventaron la Corte Suprema y nos reventaron el Congreso y nos reventaron las instituciones descentralizadas de las gobernaciones y, por supuesto, coronaron con todo lo que les dio la gana, entiende, con sus instituciones repudiables de agencia política del castrismo cubano, del cual Venezuela se convirtió en un gobierno chulo. ¿Usted cree que Petro sería candidato a una versión aún desmejorada del propio Maduro? Yo no creo, para serles sinceros. Este no es un programa para ideólogos. Este no es un programa para salir en, ¿cómo se llama? Con la coraza del antipetrismo. No, ya va. Nosotros rechazamos a Petro por su infinita estupidez política y por su izquierdismo tonto, por su izquierdismo acomodaticio. Este es un aventurero y fue un guerrillero golpista que, de la manera más, digamos, directa, quiso destruir el Estado colombiano, nada más y nada menos que volando el Tribunal de Justicia. El M-19 es el que nos trajo en Colombia a esa precariedad de todo porque el M-19 y la FARC y de ambas el abogado político ha sido este señor Petro. Bueno, en ambos casos, mis amigos, ¿qué puede usted pedir peor para un presidente de Colombia si no haber sido el agente ejecutor, ejecutor de todas las políticas perniciosas de la FARC, del LN y del viejo, ¿cómo se llama? M-19 y de las peores causas va a convertirse Petro. Ahora, ¿qué va usted a criticarle a Petro si los cómplices fundamentales los tiene en el gobierno de España o en el gobierno norteamericano de Biden? Todavía no lo dicen, pero eso van a terminar siendo cómplices de Petro si los dejan. Mire, el problema de conjunto, y me devuelvo a temas que le había pasado muy por encima, el gran problema nuestro es la decadencia política de Estados Unidos y la calamidad histórica de que estemos en manos del Partido Demócrata, de Obama, de los Clintos y de Biden. Esta es la gente que nos atornilló 20 años el chavismo en el poder y es la gente que puede dar luz verde a Petro en Colombia. El problema es peor de lo que mucha gente cree, pero es que no tenemos salvación solos, porque es una cuestión que se resuelve en Washington, se resuelve en Madrid, se resuelve en todas partes, menos en nosotros que somos apenas, digamos, los ratoncitos allí con los que juegan los gatos de los imperios. ¿Qué podemos hacer? Hacer valer que el Estado colombiano aún puede ser un bastión de la democracia política e impedir que Petro haga lo que le dé la gana con las Fuerzas Armadas. Ahora, si la Fuerza Armada se deja, perdónenme el término, se deja joder como la Fuerza Armada venezolana por Chávez, si esas Fuerzas Armadas le capitulan a Petro y la Fuerza Armada, digamos, y siguiendo a esas Fuerzas Armadas, las propias tribunales de justicia, como vienen deteriorándose a lo largo de años por la maldición izquierdista en los tribunales colombianos. Si eso se completa con la abdicación completa y total de la clase política y da luz verde a un gobierno del hipercorrupto e hipercriminal Gustavo Petro, bueno, mis amigos, despídanse entonces de la Colombia que conocieron. Entrarían ustedes en el torbellino venezolanizado de la política colombiana. Pero vean la página opuesta y si la Fuerza Armada resiste y si la fuerza aún atrincherada en el Poder Judicial y en la clase política dan la batalla hasta el final e impiden que este enajenado de Petro acabe con el Estado colombiano. Bien, esas son las cosas que solo los colombianos pueden arreglar.